Hola a todos, mi nombre es Nicolás Chiarino, soy docente del curso de Psicología Subjetiva de Aprendizaje. En esta oportunidad les compartimos un material didáctico que estamos elaborando para ustedes y trata de una discusión sobre uno de los textos del módulo 1 y que vamos a desarrollar a continuación. Bien, mi nombre es Luis Pereira, también soy docente de Psicología Subjetiva de Aprendizaje de PSA. Estamos aquí reunidos con Nicolás virtualmente, laburando un insumo pedagógico más en el marco de las diferentes estrategias que se están implementando para acompañar los cursos. Y en este sentido hemos pensado, bueno, de repente crear un video un poco más rico en términos de discutir un texto, un texto que se ubica en el módulo 1 del curso, que es un texto que el autor es La Rosa, y se titula Experiencia y Alteridad en Educación. Bien, pasamos a la diapodos. Bien, y en este texto, Jorge La Rosa, lo que ofrece es una traducción de la experiencia, y bueno, en términos de generar un insumo pedagógico, como decíamos recién, estamos tratando de discutir este texto, y de repente ya te puedo preguntar, Nicolás, qué interpretación pudiste hacer de la experiencia que ofrece La Rosa, o sea, de la palabra experiencia, de la dimensión experiencia que ofrece La Rosa con este texto. La Rosa plantea la experiencia como eso que me pasa, dando lugar a una dimensión subjetiva en lo que refiere a la experiencia. Es diferente decir eso que pasa a eso que me pasa. Allí, La Rosa plantea tres componentes que vamos a desarrollar a continuación, que tienen aspectos interesantes para la comprensión de la experiencia, según lo que plantea él mismo. La experiencia supone un acontecimiento, el pasar de algo que no soy yo, algo que no depende de mí. Se vincula con tres principios, el principio de exterioridad, algo que es externo a mí, el principio de alteridad, algo que es diferente a mí, y el principio de alienación, algo que es ajeno a mí. La experiencia no se reduce al acontecimiento, sino que lo sostiene como irreductible a mis palabras, a mis ideas, a mis sentimientos, a mi saber, a mi poder y a mi voluntad. Luis, en relación a este segundo componente de la experiencia sobre el me, ¿qué plantea La Rosa? Bien, a mí me resulta interesante cómo emplea el pronombre reflexivo me, porque va a decir de alguna manera que la experiencia no es lo que pasa, sino que la experiencia es eso que me pasa. El que emplea ese pronombre reflexivo, en términos de pensar en pronombres reflexivos, uno podría decir que justamente un pronombre reflexivo hace alusión a la acción que el sujeto ejerce, y esa acción recae sobre uno mismo. Entonces, en ese sentido, uno podría emplear varios pronombres, por ejemplo, podría decir que la experiencia es eso que te pasa, que la experiencia es eso que nos pasa, pero él, lo interesante de esto es que singulariza la experiencia, por eso emplea el me, porque la experiencia es eso que me pasa, que le pasa al sujeto. Bien, para describir, también para desmenuzar el me, él también utiliza tres principios, tres dimensiones, tres palabras, que son reflexividad, subjetividad y transformación. Bueno, en relación a la reflexividad, la Rosa dice que justamente la experiencia es reflexiva por el me, porque eso me pasa a mí. Como me pasa a mí, como emplea ese pronombre reflexivo, en términos de que la acción recae sobre mí mismo, va a decir la Rosa que la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. La acción de la experiencia es ir hacia el encuentro del acontecimiento, eso que no soy yo, que vos decías hace un rato, en relación al eso. Entonces, como la experiencia me pasa a mí, me deja una huella, me afecta, me deja una marca. Eso quiere decir que ahí lo que hace la Rosa es singularizar la experiencia. Y ahí es cuando engancha el otro principio, el de subjetividad. Porque la experiencia es del sujeto. Por tanto, es siempre subjetiva. La experiencia no es general, sino que es particular, singular. Lo que va a decir la Rosa es que la experiencia es para cada cual la suya. Por tanto, es única e irrepetible. Y es intransferible. Además, lo que va a agregar con esto es que, para que sea experiencia, justamente debe dejar una huella, me debe afectar, como decía anteriormente. Y ese sujeto que es afectado, que soy yo en este caso, porque la experiencia me pasa a mí, no es uno, es el sujeto. Ese sujeto debe ser sensible al mismo tiempo, debe ser vulnerable, abierto a que le pasen cosas. Si no, no va a ser experiencia. Y ahí es cuando engancha el otro principio, la otra dimensión, que es la transformación. Porque el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto a su transformación. Y en ese sentido, la Rosa va a agregar que el principio de transformación, en esto de desmenuzar, este principio, cuando agrega el pronombre reflexivo, lo que va a decir es que, justamente, me va a transformar a mí. La experiencia transforma al sujeto que está viviendo esa experiencia. En esta traducción que ofrece de experiencia, lo que va a decir es que, justamente, cuando el sujeto se transforma por esa experiencia, transforma su sensibilidad, sus ideas, sus palabras. Y ahí pasamos a la otra diálogo. Bien. En esta transformación, ahí hay un pasaje también, ¿no? Un pasaje que es vivido con pasión, va a decir la Rosa. Porque la experiencia, justamente, es eso. Es un pasaje, un recorrido, un movimiento. Ese viaje, este pasaje, el sujeto lo padece. Pero es un padecer en el buen sentido, ya que es un padecer pasional, y no un padecer pasivo. El sujeto de la experiencia va a ser aquel sujeto que va a dejar que le pasen cosas, como decíamos hace un rato, y de alguna manera se afronta, se enfrenta también en ese pasaje a la incertidumbre, a lo desconocido. Justamente en el acontecimiento de eso que me pasa, van a haber resultados, efectos, que no se pueden anticipar. Y el sujeto de la experiencia va a estar abierto a ese pasaje. Por eso él va a decir que es pasional. No lo va a padecer a ese pasaje, sino que es vivido de manera pasional. Y ahí pasamos ya a la otra diapo. Bien. Podríamos hacer una síntesis de algunas de estas ideas que tienen que ver con la experiencia. La experiencia se abre a lo real como singular, irrepresentable, como incomprensible, como incomparable, irrepetible, extraordinario, único, insólito y sorprendente. La experiencia es libre. La información no es experiencia. No se da por exceso de opinión, ni por falta de tiempo, ni por exceso de trabajo. La experiencia no es intencional, no depende de mi voluntad, de mis intenciones, acciones. La experiencia es atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, exposición. La experiencia es finita en tiempo y espacio. Aquí nosotros en la diapositiva tenemos algunos elementos clave para poder reflexionar, analizar sobre la experiencia que recién comentaba en esta pequeña síntesis. Estos aspectos de la singularidad, de lo irrepetible, de que algo es distinto para cada sujeto, una experiencia, que tenemos que entenderla desde un contexto relacional, histórico y cultural. Y en eso, yo te pregunto, Luis, ¿qué experiencia, por ejemplo, actualmente nosotros podríamos reflexionar? Es indudable en la experiencia que estamos viviendo como colectivo social y a su vez desde nuestro rol de educadores, la experiencia que estamos viviendo y que yo puntualmente estoy viviendo en este marco, sobre todo en lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. En donde eso que está pasando es, bueno, que no van a haber clases presenciales en todo el semestre y lo que estamos tratando de hacer ahora es generar insumos por esta vía virtual. Eso, al menos para mí, es un desafío. Y en esto que decía la Rosa, las experiencias, ¿para acá cuál es la suya? Si bien podemos coincidir en términos generales en relación a esto que estamos pasando y todo aquel que sea educador puede tener como, podemos coincidir en la forma de sentir algunas cuestiones que estamos transitando, cada cual va a vivir esa experiencia de forma singular y va a ser intransferible. Y, bueno, como te decía recién, acá estamos teniendo un desafío en donde, bueno, estamos tratando de transitar y transformarnos con pasión, si se quiere, bueno, la planificación de los cursos y la forma de llevarlos adelante, por ejemplo, a través de dispositivos virtuales. Y, bueno, y ahí hay una transformación, como decía recién, y es algo que nos está pasando, porque los efectos de la experiencia, como decía también la Rosa hace un rato, de los efectos sobre esto que estamos implementando son desconocidos. Ahora, por ejemplo, estamos iniciando los cursos sin ver a nuestros estudiantes y estamos tratando de generar insumos para poder llevar adelante el curso de la mejor manera, pero no sabemos cuáles van a ser los efectos, justamente. Estamos poniendo como equipo docente lo mejor, pero, bueno, no tenemos la certeza de que de saber cuántos otros van a estar, por ejemplo, viendo este video. Es como que es raro, pero es lo que está sucediendo. Estamos elaborando un video para una determinada masa de estudiantes que en verdad no sabemos si todos están cursando, si todos van a acompañar el curso semana a semana, de qué manera lo van a hacer. Entonces, ahí hay como efectos que son desconocidos y que, bueno, haremos un balance cuando todo esto pase. Sí, me parece bien interesante todo esto que planteás, que, bueno, es ineludible en el contexto actual no poder dialogar con estos elementos que plantea el autor en relación a la formación y a la transformación del sujeto y de las relaciones y que a su vez son categorías de análisis sumamente interesantes para pensar la experiencia de los sujetos en contextos educativos, para pensar en relación a cuestiones del desarrollo, cómo el sujeto se va construyendo a través de la experiencia. Eso que es una categoría de análisis sumamente interesante para poder aplicarla en diferentes escenarios. Y luego teníamos un último componente que plantea el autor que tiene que ver con la experiencia de lectura. Entonces, por ahí resaltar una idea que plantea el autor, bueno, que la lectura puede ser una experiencia, una experiencia de lenguaje, una experiencia de pensamiento, también una experiencia sensible, emocional, una experiencia en la que están involucrados los afectos, las ideas. Allí, el autor, el énfasis no pone tanto en el texto, sino en cómo la relación del sujeto con el texto puede generar transformaciones en los pensamientos de ese lector, en los afectos, cómo esa relación entre esas ideas que están desarrolladas en un texto pueden generar transformaciones subjetivas. los invito a poder pensar en lo que ha sido su recorrido de lecturas hasta aquí. Bueno, qué textos han generado transformaciones en ustedes, le han dejado una huella, le han cambiado la forma de ver o de entender la realidad. Creo que todos podemos pensar en o identificar alguna lectura que haya generado algún tipo de transformación. Bien, ahí capaz que podemos ofrecer en esto de pensarnos nosotros en términos de las experiencias y ahora con el ejemplo que ofrece la Rosa sobre una lectura a mí puntualmente tengo el recuerdo de la experiencia cuando leí el libro El Principito y a su vez pienso en este momento que es hasta gracioso que tiene se vincula bastante con con el momento actual que estamos viviendo y tal simplemente ofrezco esto como para pensar capaz que a otro no le pasa porque justamente como dice la Rosa la experiencia para que haga la suya pero yo en cuanto a la conexión ya los invito a como decía Nicolás pensar en algún texto con el cual ustedes crean que se transformaron alguna transformación porque con ese texto le pasaron cosas y ahí quizás en alguna instancia de esta semana podemos generar algún foro como para poder conversar sobre esto que puedan ofrecer quizás me está ocurriendo ahora eso un ejemplo de lectura o de experiencia en donde creen que hubo una transformación en ustedes luego de la misma sobre todo con la lectura que es el ejemplo que ofrece la Rosa me parece súper interesante esta propuesta que haces Luis porque poder integrar en lo que es la discusión de los diferentes textos aspectos que tienen que ver con nosotros con nuestra historia le da una potencialidad en términos de significado en la medida que yo puedo conectar con aspectos de mi experiencia estos contenidos que vamos trabajando tienen un significado diferente a verlos como si fueran objetos en sí mismos sino como podemos dialogar desde nosotros mismos con lo que plantea el autor es también una experiencia formativa así que queda una invitación una conversación abierta a seguir con ustedes a través de un foro que vamos a proponer en la plataforma y bueno les agradecemos este tiempo de atención y bueno también gracias Luis por este intercambio igualmente nos estaremos encontrando virtualmente con alguna otra propuesta en el marco de la UCOPCA muy bien hasta pronto chau chau chau